Vemos nuestra actualización de cifras para el día de hoy, 12 mil 872 casos confirmados, de los cuales, ya lo vimos desde ayer, prácticamente la tercera parte solamente son los casos que están o que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Por lo tanto, esta tercera parte son los casos activos de la epidemia que actualmente estamos viviendo en México, cuatro mil 502 para el día de hoy. Así también, siete mil 889 sospechosos acumulados, es decir, casos que en su momento pudieran descartarse todavía o pudieran pasar a formar parte de la cifra de casos confirmados. Mil 221 lamentables defunciones, también se actualiza esta cifra y de las 62 mil 334 personas que hasta el momento han sido parte del estudio, tenemos ya 41 mil 573 resultados negativos acumulados también desde que inició la epidemia. En la siguiente diapositiva podemos ver el mapa que distribuye la carga de enfermedad acumulada, es decir, el total de casos que se han presentado en México, los 12 mil 872, como están distribuidos en las diferentes entidades federativas y bueno, hemos estado viendo día con día como los colores naranja, los colores rojo y el rojo oscuro o el casi de color marrón, pues empiezan a incrementarse en el mapa y esto es en la medida que los casos también lo van haciendo de la misma manera.